Para mis compadres que están allá, compadre Aquellos, compadre, aquí nos han ido a hacer, compadre Nos trajeron una, a John Six de Tecate, compadre Vamos a complacerles, ahorita les complaceamos con un equipo de padre Dale, compadre, vamos, vamos a continuar con la música botita, por supuesto Para Luz Verde, compadre, no, no, compadre Vaya para, a ver, otros Dale, compadre Dígolo, mamá Dale, dale Dale, dale, dale No se les ha cerrado la carrera, compadre A ver, hueco, compadre, hueco Vale, hueco, compadre, para no despreciar los segundos que nos están habitando Buena coquita, ok, saluditos de la buena, mi raza Repartan a la raza que se adora esta noche Familia Santos Familia Santos Familia Santos, compadre A ver, dame, 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 dame Para mi compadre Vale, vale Tu boca es medida, compadre Qué barbaridad, hijo de la madre Maldito borracho A ver, mi compadre Vale, compadre A ver, a ver, a ver No, 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 no Llevarle, ladrón Llevarle, ladrón Esto es paurracho Preparan nuestra gente unida de Cruz Verde Santa Catalina Llevarle Arriba el cielo, chico, compadre De arriba la gente, salinos La raza de Temazcala, compadre Eso ya no toque, compadre Temazcala, ya no toque, compadre Temazcala, nos refieramos ir De Tecates, compadre Saludazo, compadre Hasta la noche, compadre Avanzamos con más música Para toda la raza alegre Que nos está acompañando esta noche Muchísimas gracias, mi gente bonita Por ofrecer esta bonita cita Hoy en esta noche Son amigos nunca van a musicar Hoy en vivo la Puma Color Y esto dice ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!